Los españoles estamos muy muy hartos de Pedro Sánchez. Muy hartos de cómo nos miente. Muy hartos de que nos trate como si fuésemos ilusos. Hoy hay un gobierno limpio que nació hace seis años después de una moción de censura como respuesta a la corrupción. Su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, están imputados por corrupción y por tráfico de influencias. Estas imágenes son de su reciente comparecencia de inicio del curso político, que estuvo plagada de cortinas de humo y eslóganes populistas los cuales no buscaban más que desviar la atención de los problemas reales, y en especial, de su reciente barbaridad con el cupo catalán, y la millonada que nos va a costar a todos los españoles. Estos, como decimos, ni mucho menos son estúpidos, y saben lo que está haciendo en realidad, de cómo está destruyendo la clase media. Por ello, lo que le ha ocurrido al felón de la Moncloa era glorioso. Y es que, justamente en ese acto, a la salida del Instituto Cervantes, donde se ha celebrado su ignominia verbal, Falconetti se topaba con un nuevo abucheo, y este parecía particularmente sentido. Porque, tras todo lo ocurrido antes e incluso durante el verano, el país está cada vez más cansado. Cansado de los impestazos, de los privilegios de los políticos, de las tropelías del gobierno sanchista. Y claro, el momentazo era como si Sánchez le arrollara un Lamborghini, esos a los que tanto se ha referido, diciendo que quiere que haya menos, pero, oh, sorpresa, en España apenas se han matriculado menos de 250 en los últimos 10 años. Y claro, varios viandantes que se encontraban en los alrededores de ese acto, le gritaban con toda la fuerza, como han recogido varios medios de comunicación, traidor e hijo de la policía. No en vano, y esto seguro que contribuyó a caldear los ánimos, las inmediaciones del lugar estaban rodeadas por seis fuergones de la Policía Nacional, así como por varias motos de la Policía Municipal. Además, al menos una treintena de agentes de Paisano con el distintivo rojo en la solapa de protección de autoridades han vigilado la entrada de Sánchez desde todos los accesos. En lo que han definido como un despliegue realmente colosal. Todo ello, sin contar el blindado propio de Sánchez que ha aterrizado acompañado por una caravana de ocho coches. Y claro, la gente ya le daba bien su merecido, que traducido al lenguaje del felón, significaba que le arrollaban con el Lamborghini, aunque él es más de Falcón, Super Puma, Audi blindado, y si no, de avión y helicóptero privados. ¡Gracias!